En su máxima expresión, el más auténtico, el más puro, sin lugar a dudas es el fútbol infantil. El fútbol que juega los chicos, donde no van para atrás, no hay segundas intenciones y solamente se juega por la gloria. Este fin de semana, por esta pantalla, tuvimos un partidazo que terminó coronando al campeón de esta temporada del programa fútbol infantil. Un clásico de todos los domingos a la mañana. Y el campeón de este año es el Colegio Corazón de María de Alta Córdoba, que se coronó después de ser campeón en Capital. Y de ganarle la final al campeón del interior, a Río Tercero, en un partidazo, fue 2 a 0. Y este colegio, con mucha historia futbolística de Alta Córdoba, fue noticia por varios puntos. Por un lado, por el nivel de juego que daba, después por el compañerismo de los chicos. Y por un protagonista muy parchijo que vemos en pantalla, de camiseta verde, que fue la figura en todos los partidos que disputó y ganó el Corazón de María. Porque jugó 7 partidos y ganó los 7. Y únicamente le convirtieron 2 goles. Se llama Agustín Cacela. Es el arquerito y figura de este partido, de este torneo y de este campeón. Pero que tiene una historia muy particular. Que voy a dejar que la cuente Freddy Bustos en el móvil en vivo. Porque está en el lugar donde está entrenando el Corazón de María. Porque para ser campeón hay que entrenar y esforzar. Y Freddy nos va a contar qué lo hace particular y único a este arquerazo con un corazón gigante como Agustín Cacela. Freddy, ¿cómo te va? Muy buenas noches, contanos. Muy bien, Agustín. Estoy en un... Pero a ver, esto puede ser cuna de campeones tranquilamente. Esta cancha en la que estoy, el estadio del Corazón de María. Vos sabés mucho más que yo. Pero, a ver, acá atrás mío hay unos señores campeones. Yo voy a hacer algunas preguntas. Levante la mano. ¿Quién tiene 3 copas ganadas en un torneo? Los grandes también. Pueden participar, grandote. Los dos profes. Ahí están. Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién empezó en el primer partido con un 11 a 0, a favor? 11 a 0. A ver. ¿Cuántos goles hiciste vos? Dos. Dos. ¿Quién más hizo goles ese día? Yo. Dos. ¿Quién más hizo goles? Tres. ¿Vos también hiciste goles? Uno. Uno. ¿Cuántos voy sumando? Me falta ahí. ¿Cuántos? Tres. 11 goles en el primer partido. Los arqueros en los extremos tienen dos goles. A ver, voy a pensar por acá. ¿Te hicieron algún gol a vos? A mí no. A vos ni. No. Ningún gol en todo el torneo. ¿A vos te hicieron algún gol? Los dos. Los dos goles te lo hicieron a vos. Bueno, acá está uno de los personajes. Bueno, mira. Antes que nada, vamos a sacar los guantes. Mostrame, ¿qué es esto que tenés acá? Es el pin de, porque yo estoy trasplantado de médula ósea y mi problema fue síndrome de Wiscot-Aldrich. Bueno, es muy complicado el nombre de la enfermedad pronunciarlo. Vos de muy chiquito te hicieron un trasplante de médula ósea con un delante que no estaba en la Argentina. Bueno, y ahí empezó. ¿Y cuándo empezaste a jugar al fútbol? Después que salí, a los cuatro años, cuando llegué acá al Cora, me puse a jugar en Jardín. Así que el Cora para vos. El Cora y en el Cora llevas este pin que significa... Mucha gente te pregunta qué es. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Y te gusta explicar a vos qué es? No tanto. No tanto. Bueno, están muy contentos porque han recibido... A ver, son campeonazos, pero muy grosos lo que hicieron en toda la campaña. Sí, la verdad que... Bueno, son campeones adentro y afuera de la cancha, así que muy contentos. La verdad que sí. Están contentos porque los profes del Cora siempre trabajan mucho en las ligas. No solamente en fútbol, sino en varios deportes. Están trabajando mucho. A ver, vamos a hacer un paneo de los campeones. El señor, usted no habló, hincha de... Taderes. Taderes, muy bien, está perfecto. A ver, por acá, ¿quién no habló? Vos, hincha de... River. Hinchas de River. Vos ya hablaste, vos también. Ah, vos explícame cómo es el tema de las copas. ¿Qué diferencia hay entre cada una de las copas? Bueno, esta creo que... Bueno, esta la ganamos por el interior, o sea, ganándola en el interior. Le ganaron a Río Tercero. Voy a cruzar la cámara. La del medio, ¿le ganaron a quién? Esa creo que es la que ganamos en Capital. ¿En Capital? ¿A quién le ganaron? ¿Al Dante Ligieri? Le ganó al Dante Ligieri, 3 a 2. Y la más grosa de todas, ¿cómo es? La Copa Challenger. Toda. Para, 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 para. Hay uno que me está dictando. ¿Cómo? ¿Qué le querés decir? Que es toda. Toda. De todo el campeonato. Todo, es todo el campeonato del Cora. Y la bandera que le hemos puesto de acá de Madrid, ¿son ustedes? La promo de 2008. Sí. Bueno. A ver, ¿esto cómo se logra? Se logra con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho de esto que ven acá, que están acá, que son los padres. Los padres, los padres que están todos los fines de semana, todos los días, la señora levanta la mano a las madres, bueno, no les voy a preguntar la edad, no. Les voy a preguntar la edad, no. A los padres tampoco les voy a preguntar la edad. Gracias por todo lo que hacen, por acompañar a los chicos. Vos sos muy joven para ser padre. No, no, no soy padre. No sos padre. ¿Qué veo cada conocida? Arqueo Instituto. ¿Es Arqueo Instituto? Te encontré justo acá. No, mentira, estaba preparado. Está el arquero de Instituto, acá nos acompaña. ¿Vos jugaste en el fútbol infantil? Sí, sí, jugué en el Peña. En el Peña. También, otro colegiazo que varias copas sacó el Peña. Sí, sí. ¿Qué promos sos? 88. 88. Apenas unos años. Unos 20 más, unos 20 más. Así me calculé. Bueno, Arqueo Instituto, Arqueo Instituto, esto te lo dejo para, este momento es para vos. Se vino hoy, es para vos, para vos que estás mirando ahí. Anda, anda. El Arqueo Instituto se vino para traernos la camiseta. Me costó mucho a mí tratar de que, de mezclarlo por ahí en el medio de la tribuna para que los chicos no se den cuenta, pero apenas llegaron lo empezaron a ver, lo empezaron a ver. Bueno, camiseta, ¿te la querés poner? No. Me va a quedar enorme. No, 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 pero no, ¿qué va a quedar? Chava, vos no te preguntes si sos Incheo Instituto. Sí. ¿En serio me lo decía? Y jugué a un instituto. ¿Y jugué a un instituto también? Ajá. Pero esta, así, con, con, mirá, miren lo que te queda. Te queda chanta, ¿ya tenías camiseta de instituto? Sí. Pero esta te queda perfecta. ¿Y te imaginabas Arqueo de la Gloria? No. No, sí. ¿Pero quién? ¿Arqueo de dónde te gustaría ser? De la selección. De la selección. Voy a preguntar una paga, si me acuerdo ahora. ¿Eras arquero cuando jugabas? Sí, sí, sí. Jugué en la Leafy, Canal 12, todo, arquero. Bueno. Bueno, sacame la duda, ¿es difícil ser arquero cuando vos sos chico, ir al arco? ¿O ahora a los chicos cada vez les gusta un poco más ir al arco? No, no, ahora es lindo. Cuando era chico lo disfruta más que cuando sos grande. Por ahí empezan con te equivocado, cuando pasan cosas más grandes ya son otras presiones, pero de chico lo disfrutaba, me encantaba. Ahora también, obviamente, que disfruto de lo que hago, pero siempre me gustó desde que tenía, desde que empecé al Leafy los ocho años. Y vos juegues en el instituto, juegues en el corazón, sos campeón. Felicitaciones a los campeones, nos vemos. Vengan los padres, vengan para acá, vengan las madres, vengan a abrazar a los chicos, cheve. Vengan acá, vamos a terminar este móvil hermoso con toda la gente del Cora. Que ahí están, dice, es el arquero instituto, lo miran, sí. Están fascinados. Todos para la foto, muchas gracias por recibirnos. Gracias a toda la gente que participa en el fútbol infantil y en todas las ligas infantiles, porque como decía Agustín, es el fútbol más puro y sagrado en que viven estos chicos. Y cuando se forma así, esta escena. El futuro, el presente, la familia, los chicos atrás de una pelota.